qué tal amigos cómo están muy buenos días estamos aquí en el mantenimiento de este chevrolet de spark que está un poquito un poquito abandonado vamos a solucionar unas múltiples fugas que tiene el vehículo el cliente nos contó que el vehículo cada vez que que pasaba algo de un chapa muerto alguna cosa de esas se rompían estas barras templadoras el problema es que este puente de aquí está deformado y estas partes de aquí ya están rotas entonces hacían malas malos apoyos en la parte de la suspensión entonces son barras de templadoras de la spark aquí tenemos también lo que es el embrague que ya nos ha autorizado el cliente para cambiarle de una vez aquí tenemos parte de los componentes vamos a cambiar retenedores de cigüeñal delantero de levas el quite la distribución las las barras templadoras que aquí coge la un caucho estabilizador las mesas de suspensión y aquí está el puente nuevo para que no tenga ningún problema el cliente respecto a la suspensión